Hola nuevamente, acá Ivo de Brain Support. Les quería comentar rápidamente lo que hicimos hace poco. Hace un par de semanas estuvimos en Concepción, acá en el sur de Chile, trabajando con el equipo de Mabel Urrutia. Ella hace poco adquirió un equipo de Brain Products para poder realizar registros de EEG y también esto en modo inalámbrico usando el sistema Move, que es Wireless. Más que nada quería contarles un poco qué fue lo que hicimos. ¿Sí? Acá, bueno, tenemos el programa de lo que fue. Nosotros siempre partíamos nuestras presentaciones haciendo una introducción teórica, presentando los breves conceptos para que todos tengan una base muy parecida. ¿Sí? Esto fue el primer día que partimos con la introducción al EEG. Luego estuvimos revisando los equipos. Ya acá, bueno, les puse algunas fotos para que pudieran ver si tienen los equipos completos para hacer registros de hasta 128 canales. Entonces, también aprovechamos de ir prestando el material para que ellos lo pudieran ver y también con eso ya fuimos realizando algunos registros de prueba para que se fueran familiarizando con la modalidad del equipo. También nos pudimos conversar un poco respecto entonces a lo que ellos tenían más o menos ideas de hacer y compartimos algunos espacios de Coffee Break. Ya entonces, para la tarde de ese día, estuvimos hablando un poco de lo que sería el adaptador wireless de Move y dejamos en pausa para el siguiente día que era ya más entrado en detalle con eso. Entonces, estuvimos en el segundo día hablando un poco también de análisis de datos. Les mostramos cómo utilizar el software que viene incluido, que es el analyzer, y cómo realizar los análisis básicos. En este caso, también aprovechamos un poco ya de entrar a un tema que le interesaba a Mabel realizar, que era el hyperscanning. Hace poco tuvimos nosotros en Brain Support un workshop también online sobre hyperscanning, donde presentamos las bases teóricas de esto. Para quienes no sepan, entonces, el hyperscanning es un registro de cualquier modalidad, básicamente, que involucre simultáneamente a dos o más participantes. En este caso, Mabel tenía interés en poder hacer registros, por ejemplo, de profesores y estudiantes en sala de clases. La idea entonces era poder mostrarle cómo con el sistema que ella adquirió de Brain Amp y Move, poder hacer entonces esta configuración de hyperscanning. Entonces, también podemos ver que ella hizo algunos, lo hicimos a ella misma, en la foto acá, en registro con uno de sus alumnos. Y ellas tuvieron la oportunidad, entonces, de ver cómo funcionaba el sistema. Y ya finalmente, para el tercer día, lo que nos quedaba era nuestro siempre apartado de Project Support, en el cual ya siempre nos dedicamos, más que nada, a poder conversar de los proyectos particulares de cada uno de los estudiantes, de los profesores que están involucrados en los distintos proyectos que van a utilizar el equipo. Y, obviamente, poder darles un poco de asesoría y guiarlos de la mejor manera para que puedan avanzar en sus proyectos ahora que han adquirido este nuevo equipo. Eso entonces, más que nada fue lo que realizamos. Estamos muy contentos y agradecemos a Mabel por, entonces, todo el apoyo que nos facilitó. Y yo me despido acá. Muchas gracias, entonces, por vernos. Y cualquier cosa, contáctense con Brain Support a través de la página. ¿Sí? Hasta luego.